Cada año me gusta hacer una reflexión de lo que puede ser la política exterior colombiana por lo menos en los siguientes dos años. Entonces hoy quiero en estas series que estamos presentando en YouTube hacer unas reflexiones y una invitación a repensar la política exterior colombiana al año 2016-2018. En primera instancia me parece que la política exterior colombiana si bien no está muy bien definida o por lo menos conocida al interior del país, Colombia ya aparece con tres grandes características que pueden ayudarle a fortalecer su política exterior. La primera, y esto es producto de lo que ha sido realmente el gobierno del presidente Santos y particularmente el papel que ha jugado nuestra ministra de Relaciones Exteriores, es que estamos empezando a convertirnos en lo que yo llamo un key player. Anteriormente la política exterior colombiana era un poco basada en un caretaker, pero ya estamos avanzando propuestas de políticas de política exterior importantes a nivel regional y en temas específicos que efectivamente se lo debemos a una claridad del presidente de la República y su ministra de Relaciones Exteriores, su canciller, la doctora María Ángela Orgui. Somos ya un key player, no estamos jugando un papel marginal. El otro ha aumentado la inserción positiva de Colombia en el escenario internacional. Y esto sí ya se lo debemos a los, digamos estos dos, el gobierno anterior y este, donde estamos como sacando la asociación que se tiene de Colombia como un país que generaba situaciones negativas en el contexto internacional, a empezar a participar sobre la base de una inserción positiva de Colombia en el escenario internacional. Y la otra característica que lo hace sentir a uno muy orgulloso como colombiano es que efectivamente somos una nación que nos estamos destacando en el plano humano. Ya no es simplemente un premio Nobel, sino que es de manera recurrente artistas, deportistas, científicos, debemos incluir ahora cineastas, que de una u otra manera dan cuenta de lo que es el concepto de la nación colombiana. Esas tres características indudablemente son elementos de lo que en relaciones internacionales podríamos llamar elementos del soft power colombiano que obviamente hay que dimensionar y que obviamente hay que aprovechar en el contexto de una política exterior clave para entender eso.